Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un vídeo muy interesante en el que vamos a hablar de varios temas, para empezar el que habréis podido ver en el titular y en la miniatura de este vídeo, pero también vamos a hablar de problemas que de por sí ha tenido alguien de Aston Martin, ahora lo hablaremos más en detalle y entenderéis el que hablo. Vamos a hablar de Charles Leclerc, vamos a hablar de Max Verstappen, todos los temas que vamos a tratar estarán detallados en la descripción, su momento de comienzo, para por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro momento de elección, pero efectivamente tenemos que hablar del tema que habéis podido ver en el titular de la vídeo en la miniatura, que es acerca de Ottmar Snafnauer y es acerca de su futuro, porque sabemos que Snafnauer ha sido cesado por parte del equipo alpín y se dejó querer en el paddock el último día que estaba con ellos en este Gran Premio Bélgica, se ha dejado querer y públicamente en rueda de prensa ha dicho que ya tiene un equipo, ya tiene un rol importante, que no es jefe de equipo, no implica que vaya a ser un jefe de equipo nuevamente, que es el rol que ocupaba en alpín, pero que se ha dejado querer porque equipos ha dicho eso, que ya tiene firmado con un equipo top un rol importante y se le ha visto, según comentan desde Sky, Alemania entrando al Hospitality del equipo Aston Martin, equipo al que perteneció justo antes de marcharse al equipo alpín, estuvo en Aston Martin el primer año que estuvieron en Fórmula 1, además de estar todos los años de Racing Point desde su llegada a mitad de 2018 y todos los años de Force India, esa ha sido la trayectoria que ha tenido Snafnauer, siempre había estado en esa estructura hasta que se marchó alpín, ¿regresará Aston Martin? Bueno, pues vamos a hablarlo. Sobre todo, vamos a contaros un poco la intrahistoria, bueno, por supuesto, para empezar, lo más importante ahora mismo es que se ha marchado de alpín, han acordado oficialmente su marcha, ¿por qué digo esto? Pues porque yo creo, lo he comentado ya en vídeos anteriores, que esto es igual que lo que ocurrió con Binoto el año pasado. Binoto el año pasado dimitió, yo os dije que le invitaron a dimitir, es mi opinión al respecto, creo que aquí ha habido un acuerdo, creo que le han invitado a irse, mejor dicho, ese ha sido el acuerdo. Creo que al final también, llegando a este tipo de acuerdo, consigue también Snafnauer no quedar a lo mejor a la vista pública tan mal en el hecho de decir, bueno, se ha acabado porque también yo he querido, no porque me hayan echado y también para cualquier otro equipo puede llegar a ser mejor. Por eso yo creo que ese sería el caso, no sé yo si sabrá que le han echado seguro, pero yo creo que es más que le han echado al hecho de que hayan llegado a un acuerdo. Sabemos que anteriormente llegó alpín en 2022, al equipo alpín llegó en 2022 proveniente de Aston Martin, de donde se marchó de mala manera porque acabó ya de una forma mala y se marchó, como digo, al equipo francés que tenía esa vacante libre. Anteriormente había estado, como digo, en ese primer año de Aston Martin donde lograron, por ejemplo, los dos podios de Sebastian Vettel, aunque solo computó uno porque el del Gran Premio de Hungría pues no se mantuvo, por supuesto, pero sí el de Azerbaiyán en 2021. Luego, además de esa carrera, también estuvieron en Racing Point con aquel Mercedes Rosa en 2020, con aquellos podios e incluso una victoria de Sergio Pérez. Es decir, llevaba todos esos años ahí en esa estructura, se marchó y ahora al parecer se habría dejado querer, según están contando, por el equipo Aston Martin para su regreso. Lo primero, lo más importante es eso. ¿Por qué? Porque, bueno, las palabras de Stashegara las explicamos, pero no sé yo si serán del todo certeras tampoco. Lo que es seguro es que se le ha visto entrando al Hospitality del equipo Aston Martin durante este Gran Premio Bélgica, justo antes de marcharse de Spa-Francorchamps el último de los días. No es la primera vez este año que se le ve. En Miami, ya nos lo trajo Pedro Fermín Flores y os pusimos aquí la imagen, también estuvo presente en el paddock, también estuvo allí, también se le pudo cazar estando cerca de ese Hospitality de Aston Martin. ¿Viene entonces desde ese momento que estaban pensando en Alpine en Echalas a la Flores? Pues por supuesto no lo sabemos, pero sí que ahí ya se le pudo llegar a cazar. Y ahora, sobre todo, ahora que ya estaba confirmado su salida, es más importante eso. Él deja caer en Sky Alemania en una entrevista, la última entrevista que ha dado como persona en Fórmula 1 hasta que por lo menos regrese. Lo que él ha dicho es eso. Lo que él le ha dicho es que ya tiene un papel importante. No implicaría ser jefe de equipo, sería en otras labores quizá, pero ya tendría un papel importante en otro equipo en teoría firmado y se anunciaría próximamente. Quizá eso no se anunciaría ni siquiera durante todo este año, sobre todo por el simple hecho de decir, al final, es posible que tenga que pasar tiempo de Guardian y es decir, entonces, ¿por qué anunciarlo deprisa? A lo mejor no tienes prisa, además en agosto a lo mejor no es necesario poder llegar a hacer eso. ¿Qué creo yo también con estas palabras? No sé seguro si son verdad o no, no sé seguro si Otmar Sennas-Nauer ya tiene otro equipo al que ir, ya tiene firmado otro contrato con otro sitio, pero sí que es verdad que lo que por lo menos se han dicho desde Alpine es que esto ha sido apresurado. Quiero decir, no viene desde Miami, como digo, porque ahí ya se le vio con Aston Martin. No viene desde Miami el pensamiento de echarle. En teoría es lo que se está comunicando, es lo que se está contando. Si eso fuese así, tener ya un sitio es complicado. Yo creo que aquí, sobre todo, lo que está haciendo es ponerse en el mercado, decir, bueno, yo ya tengo un sitio, yo ya tengo un sitio al que ir, es un sitio importante en un rol crucial para ese equipo. No me voy a mi casa. No me han echado de Alpine y ya me voy a mi casa, ya se ha acabado mi labor en la Fórmula 1, quiero seguir aquí. Creo yo que es un poco por eso, además del hecho de, bueno, pues a lo mejor sí que tiene ese contrato. Y ya ahí entra la duda de si será Aston Martin o no. Yo Aston Martin lo veo difícil que vuelva. Por el hecho de que ya se va de Aston Martin en un momento dado, cuando tiene contrato, y eso que en Aston Martin salieron a desmentirlo, él salió a desmentirlo y al final se marcha justo antes de que diera comienzo la temporada 2022. Eso hizo Snapsknauer, se marchó así sin dar a previo aviso prácticamente. Por esa razón, yo creo que desde Aston Martin no van a querer ese regreso. Esto, como lo digo, a priori. Segunda razón, la relación con Alonso nunca fue buena. Nunca fue buena en Alpine, se llevaron bastante mal en esa única temporada que coincidieron. La ambición de Snapsknauer no iba con el hecho de Fernando Alonso. Además, Otmar se cansó de decirle ya que no era un piloto joven. Dice que era un piloto rápido, que era un piloto con experiencia, pero que no era un piloto joven. Por ese motivo también en Alpine no le querían renovar más de un año. También ahí no sabemos cuánta importancia tuvo Snapsknauer en esa decisión de que no le quisieran renovar más de un año. Y entonces, si hacen eso, no sabemos cuánta fue la culpa de él estar indicándole en muchas ocasiones que no era un piloto joven. Pero ya os he dicho que yo creo que es él quien lo gestiona muy mal el tema de los pilotos. Esa es mi opinión al respecto sobre Alpine. Más allá de ahí, yo lo veo muy difícil entonces que vuelva. Si llega a darse el caso, si acaba volviendo a Martín, ¿es un mal fichaje? No. No es un mal fichaje porque yo es lo que os he dicho. A mí me ha sorprendido para mal la gestión que ha hecho en Alpine porque es una persona que lo había hecho muy bien en Fórmula 1. Cuando llega al fichaje por Alpine, lo comentamos en el canal, era una persona que, oye, lo había hecho bastante bien en los años en Force India sobre todo cuando era un equipo que no tenía dinero y aún así conseguían sacar un buena plantilla y hacer unos buenos monoplazas competitivos. Luego ya cuando llegó el ingreso de dinero por parte de Lauren Stroll con Racing Point y luego con Aston Martin, pues ya fue diferente. Pero sobre todo el hecho de la gestión cuando no había dinero la hizo muy bien. Es una persona buena. Creo que ha demostrado que es una persona buena sobre todo para equipo medio, pero a lo mejor lo podría llegar a hacer bien. No sería un malísimo fichaje. Ahora bien, a mí realmente tampoco me llegaría a gustar. Así que bueno, eso es todo lo que se sabe por parte de Snaps Nauer. Eso es todo lo que se sabe por parte de este fichaje. ¿Se completará o no? Pues tendremos que esperar a verlo, a ver si se acaba confirmando. Únicamente también comentar, y esto la verdad que no lo entendí, no sé de dónde salió ese rumor, pero empezó la gente a decir que Snaps Nauer no se había quedado a disputar todo el Gran Premio de Bélgica y que se había marchado antes. Sinceramente no sé de dónde sale esto porque efectivamente sí que estuvo ahí. Simplemente lo quería decir. Esto a final de carrera también dio declaraciones, declaraciones que ya hemos visto en el canal a final de carrera cuando concluyó sus últimas palabras siendo jefe del equipo alpin, que me ha parecido bastante curioso. Y ya que hablábamos de Otmar, lo quería también comentar. Y bueno, ya lo último sí que sí que con Otmar Snaps Nauer, también ha habido gente, ya como la gente también hablando acerca de esto, cuando ha salido este rumor, diciendo que podría haber sido todo plan de Aston Martin el hecho de haberle dejado a Snaps Nauer irse al pin, conseguir que no renovasen Alonso para fichar a Alonso y que ahora regrese Snaps Nauer. Ya la gente, por supuesto, ya empieza a decir cosas disparatadas, porque esto desde luego que es un disparate, incluso ellos mismos lo dicen, ¿no? Pero que me ha parecido gracioso y os lo quería también compartir. Más allá de ahí, tenemos que hablar además también en este vídeo acerca de los problemas que tuvo Aston Martin en este pasado Gran Premio de Bélgica, porque lograron un muy buen resultado por parte de Fernando Alonso, pero Lance Stroll sufrió bastante aún así en el Gran Premio de Bélgica sin conseguir tener ritmo y lo que dice al final de carrera es que nunca llegó a tener balance y que tuvo muchísima degradación, que fue una carrera horrible y por eso empezó a perder posiciones. La perdió con George Russell en pista, la perdió con Lando Norris y la perdió incluso con Esteban Ocon, teniendo que aguantar en las últimas vueltas el noveno puesto porque si no incluso lo llega a perder. Y también me parece bastante destacable porque Fernando Alonso no tuvo esos problemas, pero sí que los presentó Lance Stroll, por lo tanto son problemas en los que todavía se tiene que centrar Aston Martin, por eso os hemos indicado en muchas ocasiones que este no es el punto definitivo de Aston Martin, tienen que seguir trabajando porque siguen teniendo muchos problemas. Eso lo ha dicho también el propio Fernando Alonso, el hecho de que ni siquiera el quinto puesto que él consigue es lo definitivo, tienen que seguir peleando, tienen que seguir mejorando, tienen que seguir teniendo actualizaciones para conseguir mejor el monoplaza. Por parte de Lance Stroll sí que es destacable sobre todo esa degradación que tuvo. Lance Stroll fue una estrategia diferente, pero tuvo una degradación mucho más alta a la que tuvo Razer o a la que tuvo Norris incluso, o a la que tuvieron el propio equipo al pin. Y se queja de ese balance. La cosa donde está, para empezar, por supuesto, Alonso marca diferencias también, y creo que eso es obvio, se ha visto toda la temporada, simplemente viendo los puntos que tiene Stroll, viendo los puntos que tiene Alonso y viendo que no son por problemas además mecánicos, quiero decir, porque si tiene un piloto, sobre todo muchos problemas mecánicos o muchos abandonos, puedes decir, oye, pues uno de los factores por los que tiene por supuesto menos puntos, es por eso, Lance Stroll tiene un abandono. Quítale a Fernando Alonso los 18 puntos que hizo en aquella carrera, si no recuerdo mal, porque fue en el Gran Premio, no, hizo menos puntos, quítale los 15 puntos porque hizo tercero en el Gran Premio Arabia Saudí, que fue cuando Stroll abandonó. Quítale esos 15 puntos y sígueme diciendo cuánta distancia hay entre Alonso y Stroll en el Mundial. Es decir, no es por problemas que haya tenido Stroll de motor o problemas de fiabilidad, simplemente Alonso está marcando diferencias y ese es uno de los factores por los que Alonso no tuvo esos problemas de degradación. Aún así ya os hemos estado diciendo que Aston Martin siguió siendo el quinto equipo en este Gran Premio Bélgica y por eso hay que seguir mejorando. Pero más allá de ahí, pues bueno, eso, hay que mejorar ese balance, esa degradación. También es verdad que las configuraciones fueron muy complicadas para todos los equipos este fin de semana porque lo único que hubo para probar antes de entrar en Parc Fermé fue unos libres 1 en mojado donde se rodó muy poco, entonces se pudo comprobar muy poco, se fue a ciegas y puede ser que Alonso tuviera una configuración diferente, que es lo más probable además que Stroll, un setup diferente en su monoplaza y además pues el de Alonso fuese más acertado. Sobre todo eso lo llevo a decir por el tema de la degradación y por el tema del balance, porque el hecho del ritmo, Stroll iba a tener menos ritmo, que Alonso estaba claro, ha sido así toda la temporada. Hay una única carrera donde Alonso ha quedado por detrás de Stroll y porque Alonso no le quiso atacar, que fue el Gran Premio de España. En el resto de carreras ha quedado siempre por delante. Es decir, que al final la diferencia no está en esa configuración, pero sí que los problemas que tuvo Stroll puede llegar a ser por eso, por esa diferencia de configuración. Por lo menos de esta forma vemos que algunos problemas de degradación que también había tenido Aston Martin en estas últimas carreras, o ya no problemas de degradación como tal, sino sobre todo el hecho de que en las últimas carreras no habían tenido tan buena degradación como sus rivales, que era algo en lo que destacaba Aston Martin a principio de temporada y ahora no lo habían tenido, quizá muy posiblemente se haya conseguido solucionar con esos cambios que hicieron en el suero que harán más cuando lleguemos a final de verano en el Gran Premio de Países Bajos y también ese tema de configuración que ellos mismos también habían dicho que con esas mejoras que introdujeron en Canadá, que no las habían entendido bien, eso ya nos lo han comentado, también puede haber una especie de factor de que no entenderlas ha implicado no saber configurarlas, no maximizar el paquete que tenías y eso les ha pasado factura. Así que podría ser uno de esos que hemos podido llegar a ver, así que bueno, vamos a pasar de tema. Tenemos que hablar en esta ocasión acerca de Charles Leclerc porque no hemos hablado todavía del piloto Monegasco, pero Charles Leclerc volvió nuevamente al podio y se ha sorprendido muchísimo, se ha sincerado y ha dicho que realmente en Ferrari no se esperaban ese rendimiento, han tenido un ritmo muy bueno, fueron la segunda fuerza en el Gran Premio Bélgica por delante de McLaren y por delante del equipo Mercedes, con un ritmo muy bueno, Hamilton no fue capaz nunca de acercarse al piloto Monegasco y eso es lo que dice que sinceramente que se han sorprendido muchísimo porque no esperaban ser tan competitivos en el Gran Premio de Bélgica y si que les hubieran tenido que decir antes del Gran Premio dónde hubieran sido más competitivos, en Hungría o Bélgica, él hubiera dicho Hungría y por eso se lleva una grata sorpresa de haber rendido tan bien en Spa Franco-Sams. Creo sinceramente que el hecho en este caso, por ejemplo, porque sí que es verdad, es que Hungría es un circuito al cual Ferrari se debería de haber adaptado mejor. Creo que primero también el tema de configuraciones que sabemos que hay equipos que configuraron para mojado y otros para seco, puede haberse visto beneficiado porque incluso ahora leemos las declaraciones de Charles Leclerc, incluso dice que fueron competitivos en todo el fin de semana y sí, pero sí en comparación con Mercedes, pero claro, mojado sí que te superó McLaren, es decir, fueron competitivos todo el fin de semana pero tenían una configuración de seco, por eso, por ejemplo, con McLaren sí que les fue superiores en clasificación en el sábado, pero el domingo fueron muy inferiores McLaren, que eso ya lo habíamos informado del por qué ocurría. En el caso de Leclerc tenían esa configuración en seco también, por eso conseguían rendir algo mejor y este fin de semana se les ha dado mejor que Mercedes. La diferencia está en que quizás su ritmo potencial es mejor en Hungría, la cosa es que el ritmo de Mercedes en Spa era inferior incluso al de Ferrari, por eso yo creo que han podido llegar a marcar la diferencia. Pero aquí seguimos viendo que dependiendo mucho de los circuitos vemos equipos ir mejor y equipos ir peor, que parecía después de los neumáticos nuevos en Silverstone, parecía porque en Silverstone y en Hungría, que eran dos circuitos radicalmente distintos, habíamos visto a los dos equipos nuevamente a los mismos equipos en las mismas posiciones más o menos, que era Red Bull los primeros, McLaren los segundos, Mercedes los terceros y Ferrari cuarto, con Aston Martin en quinta posición. Y ahora hemos llegado a Spa y hemos visto que ese orden jerárquico se ha visto un poco modificado, así que sigue ocurriendo el hecho de los circuitos, dependiendo de las características de cada trazado se ve diferencias. Como hemos visto con este caso con un equipo Ferrari, que consiguieron ser ese segundo mejor equipo no solo por Leclerc, sino por Carlos Sainz, que también lo había hecho muy bien. En clasificación destacó mucho sobremojado el piloto madrileño porque se mueve muy bien en esas condiciones, lideró también los libres uno. Luego en seco sí que le costó un poco más, porque vimos que incluso le llegó a superar Hamilton, pero muy posiblemente hubiera, si no hubiera tenido el accidente con Piastri, que ya hemos hablado en el canal acerca de ese incidente y de los motivos por el que ocurrió y de las opiniones de ambos. Si no hubiera sido por ese incidente, muy posiblemente Ferrari podría haber acabado con a lo mejor su tercer y cuarto puesto echando los dos pilotos, así que en ese sentido muy bien por la escudería. Lo que dice Charles Leclerc, sé sincero y dice, sinceramente estamos sorprendidos por nuestra competitividad este fin de semana, porque si pudiera apostar dónde seríamos más fuerte entre Spa y Budapest, hubiera dicho que Hungría. Eso es lo que os estaba comentando, pero es lo que digo. Creo que a lo mejor ellos sí que podrían haber sido más fuertes en Hungría potencialmente. El hecho es que Mercedes fue más rápido incluso ahí. Dice, en lugar de eso ha sido todo lo contrario y es exactamente donde debemos centrarnos. Nuestro coche debería haber ido más rápido la semana pasada en Hungría, pero por una razón u otra no explotamos nuestro potencial mientras que aquí lo hemos conseguido y obtuvimos un resultado decente. También eso es un factor que pueden no haber maximizado, que esos son problemas que ocurren en los equipos, que se ha hablado mucho de Aston Martin, pero también ocurre por ejemplo en Ferrari, no haber maximizado ese potencial que podrían haber explotado en Hungría y por eso no haber tenido tanto ritmo. Pero es que aún así Russell les pasó a los dos saliendo decimo octavo por muchos problemas que incluso llegaba a tener también Leclerc porque tuvo problemas en la parada, luego tuvo problemas de que tuvo una sanción, aún así no es únicamente eso. También sigue diciendo Charles Leclerc y lo que dice es, todavía queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar a los Red Bull, pero aquí hemos sido fuertes en todo tipo de condiciones. Esto es lo que os decía, que en Mojado realmente no fueron el segundo mejor equipo. En Mojado le superó a McLaren. Entonces sí, han ido fuertes en muchas condiciones, pero desde luego que ha variado también bastante y ellos configuraron el monoplaza para Seco, siendo la estrategia idónea, siendo la elección correcta, pero que eso les ha perjudicado. Dice, todavía nos falta mucho en carrera porque Red Bull hace algo con los neumáticos que nosotros todavía no sabemos hacer. Ellos empujan al 100% de principio a fin, mientras que nosotros tenemos que gestionarlos. En este caso, no es que no sepas hacerlo, es que tu coche gestiona peor los neumáticos en ese sentido. Ciertamente estoy contento de terminar la mitad del mundial con una nota más positiva que al principio de año, pero no debemos estar satisfechos con este resultado. Tenemos que trabajar duro porque el camino aún es largo, pero irnos de vacaciones con un podio es lo mejor que nada. Tenemos que encontrar más regularidad, hay algo que tenemos que entender. Ya para finalizar, también lo último que decir, curioso también, que Charles Leclerc tuvo que gestionar a final de carrera combustible y aún así no estuvo lejos de Sergio Pérez y estuvo consiguiendo mantener la distancia con Luis Hamilton. En el momento en el que Hamilton para, consigue gestionar mucho mejor, más extremo en la última vuelta, pero toda la carrera había estado haciendo bastante bien sin perder demasiada distancia, que quedó a once décimas de Sergio Pérez, que está bastante bien para las diferencias que podía haber llegado a ver. Estaba teniendo como cuatro o cinco segundos de diferencia toda la carrera con Luis Hamilton, la estuvo gestionando pese a tener que estar en esa gestión de combustible. Así que en ese sentido, bastante bien la carrera del piloto Monegasco, que por otro lado tenemos que hablar acerca de Max Stappen. Ya hemos explicado de Max Stappen porque, a ver, es que explicaríamos su carrera, pero como fue tan sobrada, explicamos otros aspectos de la carrera de Max Stappen. Ya hemos explicado en otro vídeo un momento que pudo haberlo perdido todo, que fue ese momento en el que casi pierde el monoplaza yendo por Urus. En esta ocasión tenemos que hablar acerca del momento en el que Max Stappen demostró una soberbia muy gorda frente a su ingeniero de equipo. Sobre todo este fue el momento en el que su ingeniero le dijo, oye, has apretado mucho los neumáticos, necesitamos que gestiones. Y él lo que soltó fue decir, podemos apretar más y hacer una parada extra. Me refiero, es un momento además de soberbia, que es que le daba tiempo suficiente para haberlo hecho, desde luego, si en ese sentido tenía toda la razón del mundo. Pero desde luego si tu equipo te está pidiendo que guardes neumático, que estás tirando muy fuerte, que puedes tener problemas para llegar a final de carrera con los neumáticos bien, teniendo 20 segundos de ventaja frente al segundo piloto, que es tu compañero de equipo, y no habiendo salido además desde la primera posición, yo creo que esa contestación no es la más correcta. Además tuvimos alguna rifirrafe que también tuvimos sobre todo en clasificación, en la del viernes, entre Max Stappen y su ingeniero, que luego ha salido a decir que su relación es exquisita con ellos. Pero sí que es verdad que últimamente hay alguna conversación también, que no estoy diciendo que Red Bull esté cansado, porque eso hay gente que está ya diciendo Red Bull, se está notando que están cansados de Verstappen, para nada, o sea, que siga haciendo todo este tipo de cosas sin lugar a dudas, pero fue un momento curioso que tuvimos durante la carrera. Lo que explica Max Stappen es, es que iba más despacio en el momento en el que le pidieron que fuera más despacio. Obviamente están constantemente pendientes de los números, de cómo van los neumáticos, sobre todo porque esta pista se los come mucho. No quería hacer nada innecesario, así que fui despacio al final. O sea, que explica que al final sí que cometió las órdenes que le dijeron, pero eso es lo que os comento. En el momento en el que le dicen eso, primero le empieza a preguntar el hecho de hacer una parada extra, que ahora también la va a explicar porque, sobre todo además, dice que sabe que su equipo no le gusta hacer esa parada extra porque no les gusta jugársela, que tiene mucho sentido, pero no les gusta hacer esa parada extra por casita horas de problemas. Pero es lo que comenta. Que hay un momento curioso, porque lo ha explicado también el propio ingeniero de Max Stappen, que el hecho de que el ingeniero le dijo que no, que no se podía hacer una parada extra, que no estuviera pensando en eso, que gestionase los neumáticos, y ya explica Verstappen que al final sí que los gestionó, pero cuenta el ingeniero de Max Verstappen, GP, que él le dice que no y en el momento en el que dice que no, mira a Horner en el muro y dice, ¿y por qué no lo hacemos si nos sobra tiempo? Pero que es una cosa que a Red Bull no le gusta y es normal. O sea, quiero decir, es que te la juegas mucho. Tienes una mala parada ahí y pierdes la victoria. Es que no tiene sentido hacer una parada extra. Salvo que estés claramente sobrado, no tiene sentido hacer una parada extra para una vuelta rápida que te da un punto. Mejor que te la quiten y tú quedarte con los 25 de la victoria. Pero eso es lo que cuenta, sobre todo acerca de esa parada extra. Lo que dice es, sé que al equipo no le gusta hacer otra parada, pero me gusta llegar a decirlo por radio, por lo que podrían ponerse un poco nerviosos. Y luego me gusta la respuesta de, oh, no, no vamos a hacer eso, estoy. Está bien y nos conocemos muy bien y tenemos muy buena relación. Que eso lo recalca Verstappen porque es lo que digo, ha habido aficionados, ha habido gente, ha habido qué tal, diciendo que en Red Bull están ya cansados de estos comentarios que tiene Verstappen. Y para nada. Quiero decir, que haga Verstappen todo este tipo de comentarios mientras siga teniendo esos resultados. ¿Cómo van a estar cansados por eso? Y lo hace por esa buena relación que tiene con su ingeniero y por los resultados que está obteniendo. Por supuesto, tiene la potestad para hacerlo, tiene la posibilidad. Si no tuviera esos resultados, es de luego que no. Pero el hecho de estas contestaciones o estas quejas, pues es simplemente una conversación. Anda que no hay conversaciones de este estilo entre Hamilton y Bono con su ingeniero también. Son conversaciones que son normales entre ingeniero y piloto. Si tienes una buena relación, porque Verstappen además lleva con este mismo ingeniero desde que subió a Red Bull, porque es el que le tocó. Es el que tenía Kvyat y es el que él adquirió. Es el que tenía Vettel anteriormente, que se pasó a Kvyat porque fue el quien sustituyó a Vettel y se pasó luego a Verstappen porque fue quien sustituyó a Kvyat. Ahora tiene una muy buena relación y por eso todo, por eso lo hacen. Porque luego sí que también hubo un momento también en el que en la Q2 casi se cae Max Verstappen en décima posición en la Q2 el viernes y Verstappen empezó a quejarse muchísimo del hecho de que lo habían gestionado mal, que tendría que haber empujado durante tres vueltas y claro, la respuesta fue de su ingeniero. Y si no hubieras tenido batería en la última porque lo que hicieron fue tirar una vuelta, enfriar y recargar baterías y tirar otra. El hecho es que se quedó en décima posición. Entonces empezó a quejarse y le dijo, vale, y si tú hubieras tirado en vez de hacer vuelta, recarga, vuelta, si hubieras tirado tres vueltas tirando menos energía, claro, y tú hubieras quedado sin energía en la tercera vuelta, ¿cómo hubiera sido que no hubieras tenido el mejor punto de la pista y te hubieras quedado fuera en Q2? Y dice, pero bueno, que si quieres que hagamos lo que tú dices, ahora me dices qué quieres hacer en Q3, me dices cuánto combustible te ponemos, me dices tal y me dices cual. Eso fue lo que es esto y ya ha habido muchas cosas al respecto sobre ello, muchas palabras, mucha gente debatiendo sobre si están cansados, pero ya os digo yo que para nada. Y para finalizar, tema muy breve, simplemente comentaros la Fórmula 1 Academy, que es esta categoría de mujeres que salió esta para este mismo año, una categoría que no se estaba emitiendo, que no se estaba pudiendo ver las imágenes, simplemente podías ver cosas repetidas más tarde, pues acaba de anunciar Susie Wolf, que sí, también es la mujer de Toto Wolf, que también es perteneciente a la Fórmula 1 Academy, ha confirmado que se van a retransmitir con imágenes en directo a partir de la próxima carrera. Esto llega además después de que la Fórmula 1 haya apoyado a esta Fórmula 1 Academy, todos los equipos de la Fórmula 1 van a patrocinar a una piloto con un diseño, van a llevar en su monoplaza un diseño como el que sería el de Fórmula 1 en sus monoplazas, y son 15 pilotos, las otras 5 ya se verá un poco qué hacen, ya se verá qué patrocinado se les pone, pero los equipos de Fórmula 1 se han comprometido a eso, a patrocinar, a apoyar a esa piloto que elijan cada uno y llevarán también ese diseño. Y después de todo esto se ha anunciado esa retransmisión de la Fórmula 1 Academy, que no tenía ningún tipo de sentido hacer una categoría, que has quitado las W series, y hacer una categoría para mujeres, para darles visibilidad, para darles también ese potencial, ese camino que puede llegar a ser a Fórmula 1 y demás, que puntuó el otro día por primera vez en la Fórmula 3 una mujer, y en la Fórmula 1 Academy, para que sea ese camino que también pueden llegar a acabar llegando a la Fórmula 1, si hay alguna que llega a conseguir destacar y demás, y no tiene sentido que no se puedan ver las carreras, porque si no veo la carrera, ¿qué más me da? Yo veo un hombre que ha quedado primero, no veo qué ha hecho, no veo qué puede hacer, no veo cuál es su potencial, no veo cuál es su pilotaje. Así que me parece muy bien que se les vaya ya, ahora sí, a dar esta retransmisión en directo con imágenes, y esto es lo que está ya confirmado. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y suscribiros que apoyaréis muchísimo el canal, y nos vemos en el próximo que seguiremos hablando de Fórmula 1.